Probablemente en su pueblo Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más lista, rubia, de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Ni a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mal Entre esos tipos y yo hay algo personal Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos brindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato Y gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles panfarronegar A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto Y la culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y yo hay algo personal Y como quieren la cosa, nada tienen que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Experimentan nuevos métodos de masacrar Sofisticados y a la vez convincentes No conocen ni a su padre cuando pierden el control Y recuerdan que en el mundo hay niños Nos niegan a todos el pan y la sal Entre esos tipos y yo hay algo personal Pero eso si los sicarios no pierden ocasión De declarar públicamente su empeño Que propiciar un diálogo de franca distensión Que les permita hallar un marco previo Que garantice unas premisas mínimas Que faciliten entregar los recortes Que impulsan un punto de partida sólido y capaz Desde a oeste o de sur a norte Donde establecer las bases de un tratado de amistad Que contribuya a poner los cimientos De una plataforma donde edificar Un hermoso futuro de amor Y par Tienen doble vida son sicarios del mar Entre esos tipos y yo Entre esos tipos y yo Entre esos tipos y yo hay algo personal Muchísimas gracias, mis amables